Así que esto, ¿qué es lo que es? Un tónico. Vamos a limpiar la cara antes de empezar. Es para limpiar. El contorno de ojos, parte de acá, quede bien hidratada y cuando vos pongas el corrector, no se vea la piel arrugada. ¿En serio? Sí. Dame cinco contornos de ojos. Sí, dos. El que vamos a usar para hidratar antes de colocar la base. Es importante que coloques en los labios algo que para cuando llegue el momento de pintar la boca, la boca no esté seca. Ilusión uno. El corrector de ojeras va de acá para arriba y de acá para abajo yo te voy a poner lavar todo lo que es la parte lateral de la cara. También queda un poquito húmeda. Calo la base y la esfumo con un pincel la parte de acá y le vamos a poner ahí el corrector. Una textura que es más finita. Parece que tuviera el ojo más grande. Claro, parece el ojo más luminoso. Este de acá. Esto se llama sismo. Vamos a poner un poquito... O dulce acá. Viste un poquito relleno. Contra la altura me parece. Re ahí. Y ya con eso la voy armando, ¿ves? Toma. Sí, me gusta. Están muy buenos los colores. Como un poco más anaranjados. Aquí es bien para el rubio. Y depende... Ya me gustó ya. ¿Qué es? El lápiz marrón lo vamos a difumar. Zig zag, zig zag. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!